¿Qué es el Consejo Campesino del Bucare? Productores y productoras del Consejo Campesino del Bucare pertenecientes al sector La Florida, municipio Papelón, salieron en defensa de sus derechos como lo es el de trabajar y producir la tierra donde se encuentran luego de que funcionarios del Instituto Nacional de Tierras, INTI, decidieran derogar de manera arbitraria el documento de adjudicación que la misma instancia les había entregado inicialmente, argumentando que los predios están improductivos cuando en realidad están en plena fase de siembra de diferentes rubros. Aquí están los sembradidos de plátano del Bucare. Aquí hay 72.000 plantas de plátano de diferente tamaño. El más grande que tenemos es este, que en este momento está a punto de alargar la producción. En la derogación, aquí el señor Luis Mendoza, dice que tenemos cero productividad. Cero productividad. Aquí está, señor presidente. Aquí está lo que ellos dicen, cero productividad. Aquí está a la visión el plátano que hay. 72.000 plantas de plátano de diferentes tamaños. Tenemos desde el nivel sembrado desde ayer hasta hace 8 o 9 meses, que como lo puede ver, está pariendo. Este título se nos entregó, como dije, el 12 de julio. Ni siquiera ha cumplido el año. Y esta gente lo derogan por intereses de un político. Aquí habla la derogación de, dice acá la derogación, la derogación de título que ellos nos hacen llegar. Dice, las tierras con vocación de uso agrícola en unidades productivas de propiedad social. De propiedad social. Las tierras son para los campesinos. Ahora ellas se lo quieren, quitar a los campesinos para devolvérsela a un terrateniente que tiene más de 4.300 hectáreas al señor Antonio Villegas, señor presidente. Para que se revise eso, pues. Nos quieren quitar las tierras para entregárselas por interés social a un terrateniente, pues. Entonces, es eso, señor presidente. Le vuelvo a pedir de corazón, como revolucionario, somos los que defendemos esta revolución. Somos los que fuimos en estos momentos, le pedimos eso, pues. Eso es lo único que le estamos pidiendo, que nos ayude en este momento donde se nos está derogando este título, pues. Al señor gobernador, Rafael Calle, por si no tenía conocimiento. El Bucare, desde acá, el Estado portuguesa, habrá que sacarlo y multiplicarlo. 72.000 plantas de plátano por quilaje, pues. ¿Verdad? Por quilaje, ¿a cuánto se llevaría? ¿Cuántas familias comerían de aquí, pues? Porque acá en el Portuguesa no solamente se produce maíz. Aquí se produce el plátano también, como muchos rubros, pues. Entonces, mi petición es esa. A quienes, de verdad, realmente pueden echarnos la mano, ¿verdad? Al señor gobernador. Señor Calle, por favor, tome carta en el asunto, señor gobernador. Porque creo que usted no tiene conocimiento bien de lo que está pasando acá. ¿Qué se generaría acá de un desalojo? Aquí la familia van a dejar el pellejo. Lo voy a dejar en claro porque eso me lo manifiestan. Esto lo van a defender. Esto lo van a defender. Porque es el sudor de cada uno de ellos y lo van a defender. Pues, entonces, ¿qué se generaría acá? ¿Quién va a asumir la responsabilidad de un desalojo acá? Todavía no ha salido ninguno. Puro, aquí esto es puramente asedio psicológico a la familia. Porque bastante daño que causa esto, pues. Entonces, necesitamos. Para Cairo Televisión, les reportó Rogelio Montilla. ¡Gracias!